¡Qué felicidad que 46 años después, Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile! ¡Felicidad de Chile! Chile dijo basta y no va a parar, y si Chile despierta, despierta toda América Latina y el Caribe. Y el pueblo de Chile tiene derecho a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, soberana, democrática, plenipotenciaria. Para preguntarle al pueblo si quería una Asamblea Constituyente que transformara al Estado. Ya nosotros lo vivimos, nosotros lo vivimos entre el año 89 con el Caracazo, el 92 y luego en el 99 con la Asamblea Nacional Constituyente Democrática que hizo junto al pueblo esta constitución. No podemos dejar de emocionarnos que en el año 2019 los pueblos en las calles digan constituyente. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien, vamos mejor de lo que pensábamos. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. El Foro de Sao Paulo, a partir de Caracas, tiene que ser el escudo y la espada de los pueblos de América Latina en la defensa de sus procesos revolucionarios. No hay otra salida. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! Porque la resistencia de Venezuela no es solo para Venezuela, es también la posibilidad de construir una alternativa nueva en América Latina. Quiero decir que la figura del presidente Nicolás Maduro ha crecido, ha crecido enormemente en el mundo entero. Así como la figura de Chávez, yo lo he dicho, ya no le pertenece a Venezuela, no, se equivoca. Chávez le pertenece al mundo entero, algo que no se puede cuestionar. Laila, es el sistema electoral venezolano que yo ya lo quisiera para mi país. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y una constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente. La constitución de Pinochet, una vergüenza para todos los latinoamericanos, no solo para el pueblo de Chile. Una vergüenza que la constitución de un genocida sea la constitución todavía dominante. Nadie se atrevió a cambiar la constitución por cobardía. El abuso acumulado de 17 años de dictadura pinochetista y de los años de democracia donde se mantuvo la constitución de Pinochet, donde se mantuvo el modelo represivo de Pinochet, el modelo educativo de Pinochet, la fuerza armada de Pinochet. Ahora es el pueblo de Chile, en rebelión en las calles, que va a cambiar la constitución de Pinochet. Eso es grandioso y es heroico. Ahora el pueblo de Chile se revela. Nueva constitución para Chile, constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quieranlo o no.